hola nuevamente estimados alumnos de estadística mire en esta ocasión vamos a calcular un intervalo de confianza para muestras menor que 30 o sea muestras pequeñas pero además con desviación estándar desconocida y en ese caso nosotros sabemos que la aproximación a esa normalidad está dada por el teorema del límite central para t o distribución t de student donde x menos mío es dividido tiene como denominador a la sn-1 sobre la raíz de n en este caso la sn-1 sería el valor calculado de una pequeña muestra de datos bueno menor que 30 cuya expresión general la tenemos como segunda en nuestro formulario dado por x x medio menos t de alfa medios que multiplica a la sn-1 la que vamos a calcular dividido entre la raíz de n menor que piu menor que la media más t de alfa medios por sn-1 desviación estándar calculada dividido entre la raíz de n esa es la segunda ¿si? hay ocasiones que cuando nos dan el texto literal de problema nos dicen que calcularon ya la desviación estándar por lo tanto solamente se sustituyen pero generalmente ya en los exámenes nos dan un conjunto de datos de los cuales tenemos que calcular la desviación estándar con certeza de ahí que si usted tiene problemas para calcularla puede regresar al video que hicimos dedicado a este tema de la desviación estándar objetivamente en este caso al igual que el anterior cuando tenemos conocida la desviación lo que se pide es hacer una un intervalo de confianza para la verdadera mu o media poblacional a partir de la media muestral utilizando la distribución de t ¿con qué nivel de confianza? bueno el nivel de confianza este puede ser denotado por un 95, 99, un 90% el que usted crea que es más conveniente para el estudio, experimento que esté realizando de tal manera que estos valores serán mi nivel de confianza ¿si? que traducido para el ejemplo de .95 sería 0.95 es igual a 1 menos alfa ¿si? de tal manera que alfa va a ser igual a 0.05 y finalmente alfa medios va a ser igual a 0.025 este es un ejemplo de que es el nivel de confianza para alfa medios dado un nivel específico un nivel de confianza específico ¿si? y esto es lo que se ve precisamente o se lee precisamente en las tablas que usted ya tiene fíjese bien, esas son las tablas que usted tiene, las porcentuales de la distribución t de student entonces este renglón que está aquí corresponde a las probabilidades ¿si? esta columna que está acá que dice GL corresponde a los grados de libertad ¿si? específicamente cuáles son los grados de libertad específicamente cuáles son los grados de libertad bueno se denominan GL y son igual a N-1 y es lo que se lee en la columna de las tablas de TED student ¿si? así es que para poder generar el conocimiento necesito hacer tres, dos ejemplos bueno para eso usted se va a posicionar en el libro Walpole probabilidad estadística para ingeniería y ciencias es el ejemplo 9.5 ¿si? de la página impresa 275 al final de la página de la página de la página de la página del del libro del Walpole recuerde que está físicamente en la biblioteca ¿si? usted va a notar este es el problema ejemplo 9.5 el contenido de ácido sulfúrico de siete contenedores similares es de 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10.0, 10.2 y 9.6 litros punto y seguido calcule un intervalo de confianza del 95% para el contenido promedio de todos los contenedores suponiendo una distribución aproximadamente normal punto ahí ahí termina los datos del problema entonces aquí ya está en los datos ¿si? n siete contenedores ¿si? los contenedores son contienen ácido sulfúrico y estos son los valores ¿si? con estos valores entonces usted va a tomar su calculadora y va a calcular propiamente valga la redundancia eh lo que es la media usted me va a dar ¿cuál es la media? y ¿cuál es la desviación estándar? ¿si? y le debe de dar exactamente 10 10 10 y 0.283 respectivamente media y desviación estándar ya saben que tiene la posibilidad de de corregir en un momento dado ahora el nivel de confianza el nivel de confianza que es uno menos alfa es igual al 95% ese 95% es igual a 0.95 si de aquí yo despejo alfa va a ser igual a 0.05 y si divido alfa entre 2 pues me va a quedar 0.025 ¿qué es lo que pretendemos? ¿si? porque al dividir aquí esta parte voy a tener menos t de alfa medios y t t de alfa medios igual que zeta igual que cuando se conoce la desviación siendo aquí el 95% uno menos alfa de tal manera de tal manera que esta es este es el valor de t que voy a buscar en la tabla ¿con qué grados de libertad? bueno los grados de libertad este gl va a ser igual a siete menos uno igual a seis y esos son los datos necesarios para leer en las tablas el valor de t de alfa medios de la siguiente forma ¿si? lo que tengo que hacer primero es buscar el renglón donde aparece .025 y eso es en la segunda página en la segunda página vamos a enfocar ahí está .025 para la TED Student y nos tenemos que ir a seis grados de libertad si los seis grados de libertad son este renglón donde está el seis y justo donde dice .025 tenemos el valor aquí al centro lo voy a poner de 2.447 ¿si? t de alfa medios t de alfa medios es igual a 2. 44 7 para eso son las tablas jóvenes ¿si? nosotros nosotros con eso ya tenemos los elementos suficientes y necesarios para escribir el cálculo el cálculo pues va a ser 10 menos 2.447 que multiplica a 0.283 dividido entre la raíz de 7 menor menor que mu menor que menor que lo mismo pero con el signo más ¿si? 2.447 0.283 raíz de 7 raíz de 7 ahí está ¿si? usted ¿qué es lo que va a hacer? bueno pues usted debe de formar su calculadora y debe de efectuar estas operaciones pues que el resultado efectivamente es como límite inferior 9.74 y superior 10.26 esto es un intervalo de confianza del 95% para el valor verdadero de la media de los contenedores de ácido sulfúrico eso usted lo puede checar en la página 276 del Walpole siguiente ejemplo bueno pues mire nos tenemos que pasar al libro de probabilidad y estadísticas para ingeniería y ciencias del autor Jay Devore en la página impresa 273 está el ejemplo 7.11 y usted lo debe de anotar ¿si? estos son los datos pero le dicto porque lo tiene que plasmar de puño y letra ¿si? problema como parte de un proyecto más para estudiar el comportamiento de paneles de revestimiento sometidos a esfuerzo un componente estructural extensamente utilizado en Estados Unidos coma el artículo Time Dependent Bending Properties of Lumber reportó sobre varias propiedades mecánicas de especímenes de material de pino escocés considere las siguientes observaciones de módulo de elasticidad estos son módulos de elasticidad dados en megapascales dice ahí entre paréntesis m mayúscula p mayúscula a minúscula significa megapascales obtenidas un minuto después de cargar una configuración ¿si? así es que usted va a notar calcule un intervalo de confianza del 95% para la media verdadera del módulo de elasticidad en megapascales para todos los especímenes de madera de pino escocés ¿si? estos son todos los datos bueno entonces ¿qué debo de suponer? si es todo lo que me están dando bueno para empezar primero analizo y me doy cuenta que los datos bueno son eh 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16 eso significa que son menor a 30 si entonces vamos a poner aquí el 95% corresponde a .95 igual a 1 menos alfa por lo tanto alfa medios es igual a 0.025 ya vi como es un valor muy recurrente en este tipo de ejercicios bueno ahora lo dice J. Debore y de hecho el artículo The Time Depending Bending Properties of Lumber es real 1996 página 187 17 a la 193 bueno usted tiene el texto ¿si? ahora otro valor importante que tenemos después del contero es que N N es igual a 16 y por lo tanto GL o sea grados de libertad es igual a 15 15 y ya tenemos los dos valores necesarios y suficientes para dar lectura a las tablas ¿si? así es que nos vamos al valor de .25 aquí está y nos vamos al renglón donde está 10 perdón 15 15 15 con .25 ¿si? alcanza a leer en la parte de abajo yo lo voy a centrar es 2.131 .131 t de alfa medios t de alfa medios es igual a 2.131 .131 .131 ¿si? para eso usted tiene las tablas ¿eh? son para que usted tome las tablas y vea que bueno efectivamente es eso si me corrige lo exento igual con los cálculos ¿si? usted va a tomar su calculadora y me va a decir quien es tanto la media como la desviación estándar ¿si? y le debe de dar un valor de 14.532 aquí es 14.532. 5 ¿si? con una desviación estándar de 2.055 .67 ¿eh? así es que le comento ¿no? la utilidad de pues tener una buena calculadora yo yo a la calculadora por ejemplo a esta me voy a funciones estadísticas meto para una variable le pido la desviación y este y me tiene que dar esto ¿si? usted lo debe de corroborar una vez hecho bueno pues ya usted estará en condiciones de verificar si efectivamente el resultado es el que vamos a escribir ¿si? primero tengo que escribir 14.532.5 menos 2.131 que multiplica a 2.055.67 dividido dividido entre la raíz de 16 ¿si? o sea 4 tenemos 16 datos y tenemos que dividir entre la raíz de n entonces ¿qué? menor que miu menor que 14.532.5 más 2.131 que multiplica a 2.055.67 dividido entre 4 ¿si? usted va a tomar su calculadora y va a efectuar esas superaciones ¿si? y debe de debe de checar con este resultado 13.000 13.000 437.3 menor que miu menor que 15.627 punto 7 ¿dónde viene eso? bueno pues viene en la página impresa 273 así que si usted me corrige bueno pues lo exento ¿si? las operaciones y el planteamiento es el mismo que hace el autor Walpole Meyers del libro de estadística inferencial del profesor Eduardo Gutiérrez necesito que por favor se vaya a la página impresa es la página 123 ¿si? al final de la página 123 me aparece este conjunto de datos ¿si? los menciono de arriba de arriba de arriba a la izquierda hacia la derecha es 243 250 240 248 245 250 238 246 252 247 246 240 250 249 48 40 45 47 38 y 48 48 anótale por favor ¿si? ese ejemplo 3.9 este ya es otro libro ¿si? este es el de Ubixa anótale un fabricante de máquinas despachadoras de refrescos asegura que sus productos sirven en promedio 240 mililitros en el 99.9% de los casos ¿si? punto y seguido un comprador decide verificar una de las máquinas para esto toma una muestra aleatoria de 20 refrescos de la cual obtiene las siguientes medidas y aquí está estos son mililitros de refresco ¿si? el fabricante dice que la verdadera es 240 mililitros en el 99.99% de los casos ya sabes que los comerciantes ¿qué hacen por vender? ¿no? asegurar algo que quizás este una persona bueno decidió tomar una máquina una muestra aleatoria de 20 datos o sea n es igual a 20 así que los grados de libertad va a ser igual a 19 n-1 ¿si? aquí está el nivel de confianza aquí está la media nos están dando la media la verdadera pero pero anótale ahí después en los datos anótale por favor si se supone normalidad en los datos o sea que tiene una distribución normal y una confianza del 99.99% determine si es válida la afirmación del fabricante ¿si? ¿y eso cómo lo vamos a hacer? son todos los datos que tenemos bueno de antemano vemos que es menor a 20 y no nos dan este la media muestra aleatoria esta es una muestra aleatoria pero no tenemos la media ni tampoco tenemos la desviación estándar entonces usted ¿qué tiene que hacer? porque yo yo solo lo voy a anotar ¿si? si usted me corrigió bueno lo exentó y debe de ejercitar el cálculo de la media ¿cuál es la media? la muestra y dígame ¿cuál es la desviación estándar? ¿si? lo hacemos con calculadora lo hacemos con fórmula o lo hacemos con exil con lo que usted guste ¿si? ¿y a qué llegamos? bueno voy a anotar los resultados los resultados para la media la media muestral es de 245.5 245.5 este es el valor de la media ¿si? lo que hizo el este la persona que tomó esta muestra y luego ¿cuál es la desviación estándar? la que se calcula con esos 20 datos exactamente es de 4 4.29 ¿si? ahora nosotros tenemos que hacer la siguiente operación vea usted uno menos alfa es igual a punto noventa y nueve nueve de tal manera que alfa va a ser igual a cero punto cero cero uno uno ¿y quién va a ser alfa medios? alfa medios va a ser igual a cero punto cero 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 ¿si? ¿con qué grados de libertad? pues aquí está con 19 ¿si? y con ese valor de alfa medios ¿y para qué lo vamos a usar? nos vamos a ir directamente a las tablas y tenemos que buscar ese valor de punto cero 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 que precisamente está en la primer en la primer columna yo la veo en la primer columna ¿si? que las tablas de distribución normal se alcanza a leer ¿no? usted tiene ahí las tablas la primer columna dice punto cero 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 cinco ahora ahora nos vamos con 19 que son los grados de libertad aquí en 19 el valor para esa probabilidad es de tres punto ochocientos ochenta y tres y aquí lo escribo ¿si? el valor de t de alfa medios tres punto ochocientos ochenta y tres entonces ¿qué hago? bueno pues hago mi intervalo de confianza con base a estos valores ¿qué calculó usted? bueno calculó la media aquí está la media menos t de alfa medios multiplicado por la varianza entre la raíz de n menor que mu menor que lo mismo pero con el signo más ¿si? hay autores que que ponen más menos menos pero yo prefiero hacer este explícita la desigualdad para que pueda verse con claridad ¿si? el resultado usted debe de tomar su calculadora y en un momento dado corregir mi solución que se encuentra entre doscientos cuarenta y uno doscientos cuarenta y uno punto siete mililitros menor que mu ¿si? menor que doscientos cuarenta y nueve doscientos cuarenta y nueve punto dos punto veintidós mililitros mililitros ¿si? entonces ¿qué es lo que se concluye? se concluye que la afirmación del fabricante no será válida con una confianza del noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento pues el valor de doscientos cuarenta mililitros quedó fuera ¿si? en todo caso aquí bueno el vendedor es el que estaría perdiendo ¿por qué? porque está por encima sus máquinas despachan por encima de lo que él afirma aunque sea un uno u ocho mililitros los que esté excediendo nueve mililitros los que esté excediéndose eso contado por miles o por millones significa una pérdida ahora bien bajo este concepto este se pueden manejar las hipótesis ¿si? que es un tema el cual va vinculado específicamente los intervalos de confianza ¿si? aquí se puede determinar dos tipos de hipótesis el que yo compre una máquina que esté surtiendo correctamente la bebida que voy a vender contra la hipótesis de que no está sirviendo la cantidad de refresco que voy a ofrecer al cliente ¿si? bueno y hasta aquí sería el ejercicio de intervalos de confianza para la distribución de TED Student nos estaremos viendo con las siguientes distribuciones saludos cordiales ah bien llena aquí me em aquí